En algún momento, todos pasamos por momentos en los que debemos dejar ir a alguien que ha sido importante para nosotros. Puede ser una pareja, un amigo, un familiar o incluso un colega de trabajo. El proceso de soltar a esa persona puede resultar doloroso y complicado, pero es necesario para poder seguir adelante y encontrar la paz interior. En su obra, el filósofo romano Seneca nos brinda algunos consejos valiosos para ayudarnos a dejar ir a esa persona de manera serena y en paz con nosotros mismos. El primer consejo que Seneca nos da es aceptar la realidad de la situación. Es importante reconocer que las cosas han cambiado y que esa persona ya no forma parte de nuestra vida de la misma manera. Negarse a aceptar la realidad sólo causará más sufrimiento y prolongará el proceso de duelo. El segundo consejo es recordar las razones por las que esa persona ya no está en nuestra vida. Puede ser que haya habido conflictos, diferencias irreconciliables o simplemente una distancia emocional que ha ido creciendo con el tiempo. Recordar estas razones nos ayudarás a aceptar la separación y a entender que fue lo mejor para ambas partes. El tercer consejo es practicar la compasión hacia esa persona y hacia uno mismo. Es importante perdonar y dejar ir cualquier resentimiento o rencor que podamos sentir. La compasión nos ayudará a liberarnos de emociones negativas y a encontrar la paz interior. El cuarto consejo de Seneca es concentrarse en el presente y en el futuro. En lugar de aferrarnos al pasado y a lo que pudo haber sido, es importante enfocarnos en el aquí y ahora y en las oportunidades que se nos presentan para crecer y ser felices. El quinto consejo es cuidar de nosotros mismos. Es importante dedicarnos tiempo y amor propio durante este proceso de duelo. Practicar la autocompasión, cuidar nuestra salud física y emocional y rodearnos de personas que nos apoyen y nos quieran bien, nos ayudará a sanar y a superar la pérdida. El sexto consejo es buscar apoyo. No debemos tener miedo de pedir ayuda y de ir amigos, familiares o profesionales si nos sentimos abrumados por el dolor de la separación. Compartir nuestras emociones con los demás nos ayudará a sentirnos acompañados y comprendidos durante este difícil proceso. El séptimo consejo de Seneca es practicar la gratitud. Agradecer por los momentos felices que vivimos junto a esa persona, por las lecciones que nos dejó y por el crecimiento personal que nos ha permitido experimentar, nos ayudará a cerrar ese ciclo de manera positiva y agradecida. El octavo consejo es cultivar la paciencia. La sanación y el proceso de dejar ir a esa persona puede llevar tiempo y es importante ser pacientes con nosotros mismos. No debemos apresurarnos ni forzarnos a olvidar, sino permitirnos sentir y procesar nuestras emociones de manera natural. El noveno consejo de Seneca es practicar el desapego. Aprender a soltar y desprendernos de la necesidad de tener a esa persona en nuestra vida nos ayudará a liberarnos del sufrimiento y a encontrar la paz interior. El desapego nos permitirá aceptar la realidad con serenidad y aceptación. Y por último, el décimo consejo es recordar que la vida sigue adelante y que siempre habrá nuevas oportunidades y personas que enriquecerán nuestra existencia. Dejar ir a alguien que ha sido importante para nosotros no significa que estemos solos o que no podamos ser felices de nuevo. Al contrario, al soltar a esa persona estamos abriendo espacio para nuevas experiencias y relaciones que nos llenen de alegría y amor. Los consejos de Seneca nos invitan a enfrentar el proceso de dejar ir a esa persona con serenidad, compasión y gratitud. Aceptando la realidad, recordando las razones de la separación, practicando la compasión, cuidando de nosotros mismos, buscando apoyo, practicando la gratitud, cultivando la paciencia, practicando el desapego y recordando que la vida sigue adelante, podemos dejar ir a esa persona en paz y seguir nuestro camino con alegría y plenitud. La separación puede ser dolorosa, pero también es una oportunidad para crecer, sanar y encontrar la paz interior. Sigamos los consejos de Seneca y aprendamos a soltar a esa persona con amor y dignidad, sabiendo que siempre habrá un nuevo amanecer esperándonos. Gracias por ver el video.